No, bueno, eso que se queden sentados, ¿sí? Que se queden sentados, miren, las expresiones fueron unas expresiones de cultura popular, ¿verdad que sí? Que todos hemos tenido, ¿sí o no? Sí, o sea, no fue personal. Ah, ¿verdad? Dicen, ah, bueno, fue cultura popular, una pegó en el corazón de la hipocresía, del pan y de la derecha y de algunos, algunos paniagudos de ellos, ¿sí? Ya, eso es. ¿Pero habrá denuncias contra todos ellos? No, 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 son expresiones de veras de cultura popular, que por cierto, yo no voy a cambiar mi estilo de ser y de pensar, ¿eh? Pero, a ver, disculpas ninguna, ¿cómo creen? Dicen que se disculpen con el pueblo, porque fueron unos rateros, lo repito. ¿Sale? Y Vicente Fox y Felipe Galerón fueron unos rateros, y todos fueron unos rateros. No habrá impunidad. No habrá impunidad. No, no quiero opinar de Ricardo Monreal, ¿de acuerdo?